Hace exactamente un año la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos y ordenó, a través de la sentencia 4.360 de 2018, que se aplicaran mecanismos para frenar la deforestación. Sin embargo, las acciones del gobierno han sido mínimas, mientras las amenazas al bosque aumentan. ¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? Sin embargo, frente a esta alarmante cifra, el gobierno nacional fue conservador a la hora de proponer una meta para frenar la deforestación en el próximo cuatrenio. Se basó en el crecimiento respecto al año anterior, con un línea base de 23% y un objetivo para los próximos cuatro años de 0%. Ese 23% representa el aumento en el número de hectáreas deforestadas entre 2016 y 2017, cuando se pasó de 178.597 hectáreas a 219.973. Lea también, urge una meta contra la deforestación, utilizar la tasa de crecimiento de las hectáreas deforestadas como indicador nos preocupa profundamente. Esto significa que la meta se cumple, siempre y cuando, no aumente el número de hectáreas, es decir, si se siguen deforestando 219.973 hectáreas anualmente se estaría cumpliendo el objetivo. Por lo tanto, lo que tememos es que lo que se plantea permitiría que durante el cuatrienio se pierda una cantidad de hasta 879.892 hectáreas y no pasaría nada. La primera orden, explicó Valentina Rozo, una de las accionantes de la tutela, frente a este preocupante panorama a los 25 accionantes decidieron solicitar el incumplimiento de justicia, como representante legal de los niños y jóvenes, explica en que se ha incumplido de la sentencia, de acuerdo a las órdenes dadas por la Corte. Primera orden, formular, un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación en la Amazonia El Ministerio de Ambiente debía coordinar la creación de este plan. En 2018 convocó a cinco talleres regionales en la Amazonia que contaron con una baja participación de comunidades y presentó un borrador que, dice, tendrá que ser validado conforme a las prioridades de gobierno de Iván Duque y al marco presupuestal. Además, el ministerio indicó que ese documento sólo será modificado por el mismo ministerio, cerrando la posibilidad a la participación de otros actores. La falta de voluntad del Gobierno Nacional para frenar la deforestación se ve reflejada en la meta de deforestación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Segunda orden, crear el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano En septiembre de 2018 el ministerio entregó un documento con insumos para la construcción del pacto, y le pidió a la Corte Suprema un plazo de 10 meses para entregarlo, junto al plan de acción. Desde septiembre de 2018 el Ministerio de Ambiente no ha citado a los accionantes para avanzar en el proceso de construcción del PIVAC. Vea también, el cambio climático en el Plan Nacional de Desarrollo en septiembre de 2018 Esa cartera presentó un cronograma para la construcción del PIVAC en el que no determinó ni tiempos, ni responsables, ni presupuesto para lograr cada fase. El Pacto Intergeneracional no quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque, como lo había anunciado el Ministerio de Ambiente en la respuesta que dio a la Corte Suprema. Tercera orden, municipios de la Amazonía deben actualizar e implementar sus planes de ordenamiento territorial de los 14 demandados, solo 7 enviaron información sobre el cumplimiento. A la Corte, la Corte, además, extendió la orden a los 81 municipios que conforman la Amazonía colombiana y les pidió que actualizarán sus planes de ordenamiento. Ninguno lo hizo. Cuarta orden, realizar un plan de acción para contrarrestar la deforestación por parte de las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en la Amazonía. La orden está dirigida a Corpoamazonia, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, CDA, y Acormacarena. Las tres corporaciones afirmaron estar cumpliendo la orden, pero no han presentado una hoja de ruta para la formulación del plan de acción. Lo que entregaron como avance es un documento del Ministerio de Ambiente que se realizó previo a orden de la Corte. Incumplir los compromisos establecidos por la Corte significa también hacerlo con lo que se planteó a nivel internacional, es decir, el Acuerdo de París, la Declaración Conjunta de Intención con Noruega, Alemania, Reino Unido e Irlanda del Norte. Una posición cuestionable al gobierno colombiano.